Espirro, acércate a esa nave abandonada. Vamos dentro. ¡Pero esto parece abandonado! Llama a la puerta. Vengo a que me ayudes. Bien, pues llégate de momento mi nueva creación, que son los juegos de dragón. Dentro de unos días podrá recoger la máquina perfecta de matar, que está detrás de tu soldado. Vamos, Espirro. Hasta que recuperemos nuestro castillo, buscaremos una nueva guarita. Aquí en coche 1, por la zona norte y resto de la subjetiva. ¿Quién podrá ser el contacto? ¿Qué poco has tardado en tener problemas? ¿Qué quiere tomar? Nada. Se tiene que ir ahora mismo. ¿Qué debo hacer? En la bolsa hay las llaves de mi coche. Es el azul. En él hay un mapa. Síguelo. En el escondite encontrarás comida y una radio. Espera hasta que yo te llame. Joder con la discreción. ¿Qué cartas tienes? Como siempre, las mejores, ¿eh? Bueno, espero tus noticias. Escribe la indicación de esta charrota. Vamos a hacer mejor corporate. Después de no decirnos las luchas. No. No, 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 no. No, no no, no. ¡Gracias!